Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un video más en el que en este mes de agosto, aparte de presentarles esta belleza que tenemos aquí, bueno, ya vamos a retirarla ahora mismo para que no se vea tan mal, pues, esta belleza, ¿no?, de Ipeastrum. Bueno, vamos a retirarlo aquí, esta es la flor que dio el anterior vez su primera varita floral, como la pueden ver aquí, su primera varita floral, pero miren ustedes, qué sorpresa, esto es para la compost, vamos a dejarlo aquí para el compost, miren, y también me ha dado aquí, es la primera vez que yo tengo la suerte de tener esta cápsula, y aquí vendrán las semillitas, así es que la voy a dejar ahí, pero sorpresa que yo vengo aquí al invernadero y miro ya una varita floral y ya está con sus dos botoncitos, como ustedes pueden ver, esta es la Ipeastrum roja. Bueno, entonces, para ello, vemos que sí nos ha dado resultado los abonos orgánicos que Maya los colocó, entonces, vamos a mover un poquito, a remover un poco el sustrato, vean que sueltito está, incluso le falta riego, sí, 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 bueno, no estaba aquí, entonces, pues han estado un poquito, pues ahí sin riego, pues esto está ya muy bien, ahí lo vamos a poner. Bueno, Maya hoy va a parte de la cascarita de plátano, que casi, esto tenemos la anterior vez, yo les presenté que casi un polvito, ¿cierto? Hoy, pues no, pues no me ha dado tiempo, pues está así, pero va a aumentar Maya ahora la, este, la cascarita de los cítricos y los vegetales, bueno, esto tiene un aroma exquisita. Esto ahora mismo, pues sí, pues bueno, por mi atroces en mis dedos no puedo trocearlo, yo entonces me he comprado un molinito tradicional, que ya me lo van a ver moliendo, es Maya aquí, no café, pero sí las cascaritas para, para darle el abono a mis plantitas, ¿no? Vamos también a añadirle canela molida para evitar los hongos, vamos a añadirle nuestro cascarita de huevo, que tenemos el calcio, pero nos sirve polvito, no así, esto nos sirve para el drenaje, también vamos a ponerle el humus de lombriz que no puede faltarnos, ¿no? Bueno, entonces, dicho estos ingredientes, que son los que vamos a colocar, porque siempre hay que ayudarle a las plantitas, sobre todo a la hipeastrum o las otras plantas, para que puedan ellas dar su, seguir dando su floración, porque miren qué sorpresa, que ella antes de terminar, ya de, 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 de que la varita floral se seque, ya me ha dado otra varita floral, es que estoy sorprendida y bendecida por mi Dios, a ver. Entonces, ahora vamos a poner así, vamos a colocar la, el polvito de la parte de aquí abajo, voy a coger, sí, donde está un poquito más polvito, pero igual ahorita como no está el polvo, pero es lo que nos sirve el polvo, ¿no? Como les he dicho, porque así, como está ahora, en esta forma, nos sirve como drenaje, como drenaje, para que le ayude, pero también nos aporta, pues ahí, con liberación lenta, liberación lenta, el calcio, que es importante. Hemos puesto ahí el calcio, ahora vamos a colocarle el plátano, por favor, colocamos aquí la cascarita del plátano, sí, así, alrededor, ponemos así, eso, la cascarita del plátano, sí, y también vamos a añadir, a ver, a ver, me ayudo con la palita, ya, aquí me ayudo de los cítricos secos, como ustedes escuchan el ruidito ahí, de los cítricos secos, que le aporta toda clase de vitaminas, como para nosotros, pues la vitamina C, cuando nos tomamos la frutita, aquí a nuestras plantitas también, aquí estamos aportando nitrógeno, calcio, fósforo y potasio, ¿no? Miren, qué potente, muy bien, así, y también, aquí vamos a colocar nuestro humus de lombriz, que tomamos una palita, miren qué palita tan mona, ¿no? Linda, si me escuchan una palita, pues van a creer que es una palita grande, pero miren, así nada más. Entonces, le ponemos aquí unas tres palitas de estas pequeñitas, ¿no? Y así le vamos a ayudar a la floración, a que siga ella y desarrollen unas flores grandes, sí, 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 eso es lo que quiero, entonces hay que nutrirles. Y también Maya hoy va a implementar la canela, porque pues aparte de ser esto un fungicida, también tiene sus propiedades, ¿no? Tiene sus propiedades y ayuda a que no vengan por ahí los bichitos raros, los hongos y cualquier otro, pues cualquier otra plaga, ¿sí? Miren, así le vamos a poner la canelita generosamente, canelita molida, perfecto. Y, bueno, el ingrediente de ahora sería, a ver, creo que ya he puesto todo, vamos a revolver un poquito, eso, revolvemos un poquito así con el sustrato y luego vamos a dar un abundante riego con un tecito de potasio, he hecho con un té de, por favor, aquí con un té de patata. Hoy he hecho un té de patata, entonces ya lo tengo, pues ya coladito y todo listo en la jarrita y es lo que vamos a hacer para darle. Luego le cubriré un poquito ahí el este, a ver, ahora mismo, pues eso, con el sustrato no lo tengo a la mano para cubrirlo, pero quiero que lo vean cómo ya lo vamos a regar con el tecito de potasio, que ya lo tengo aquí elaborado y, pues ya coladito y todo, para poder darlo ya aquí al riego, aquí a nuestra Ipeastrum, ¿qué les parece? Oye, qué delicia, huele riquísimo, si le ven, si quiero que vean el té, al rato que ya va a caer, miren que tiene un color como de almidón, ¿no? Un poquito medio blanquecino, pues claro que sí, es porque tiene ese hecho de, este es té de patata, hago yo también el té de potasio, es bien recordarles que hay que hacer los riegos con agüita de lluvia o agua reposada por dos días por lo menos, ¿no? Vean ustedes aquí también, esta cosita aquí, si nos acercamos y podemos verles, miren, se los presenté la vez anterior, a ver, voy a darle aquí, miren, muy chiquitito, y vean ustedes qué bonito está este mini terrario, ¿no? Bueno, y a él también le vamos a dar aquí un riego así, miren ustedes, así, del tecito de potasio, que Maya les acostumbra a consentir a sus plantitas, a sus cactos suculentas y toda clase de plantitas, hasta mis árboles cítricos enormes que los tengo en la cabaña, en la gruta de Maya 2, le daría, pero pues estoy un poquito lejos, entonces no puedo dárselo, ellos reciben el riego pues natural, ¿no? Bueno, es esto lo que les he podido aportar y decirles que bueno, pues aquí está, está hermosa, cuando ya se abra la flor, se los voy a presentar, vamos a retirarlo aquí, esto desde la hojita anterior, eso para que pues un poquito tenga ahí la estética, ¿no? Vamos a retirarle también esta hojita aquí como amarillita seca que está por aquí, que le va a quitar aquí como los nutrientes también, y bueno, está un poquito dura, la vamos a dejar que se haga un poquito más amarilla y la retiraremos, ¿no? Bueno, entonces de aquí ya voy a cubrir con un poquito más de sustrato y listo hasta que ya florezca. Y aquí como ustedes ven, aquí está la maceta de la mariposita, esta es la maceta y la planta de la planta madre de la que es bicolor, blanco con rojo, que es una campana así de enorme, hermosa, y aquí tengo, pues miren, ellos son, miren qué bonitos están y qué hermosos, déjame sacar lo estrito de aquí, mira, ellos son los bulbitos que yo rescaté y que estaban, que hice mi primer video y que me ayudó muchísimo con ese hongo rojo que yo no sabía, ¿no? Pero pues ahí lo traté con mi canelita molida y me dio buen resultado, y miren cómo está esa belleza de hijitos, ¿qué me dicen ustedes? Entonces, es así como los tengo aquí, todos agrupaditos en esta mesita, en este rinconcito del invernadero, pues aquí también miren cómo se aprecia de bonita cómo está el cactus de Santa Teresita, que por cierto, también le vamos a dar ahí un chorrito de, de, tecito de potasio, también a este, a este cactus, que es de la orquídea, el cactus orquídea, miren, es gigante, qué hermoso, ¿verdad? Y miren ustedes, mis, mis geranios, qué bonitos están, son hermosos. Bueno, eso en esta mesita, aquí también vamos a dar un riego a estas hermosas suculentas, miren ustedes, qué hermoso está, está mi barquita, y se les da a todos, pues, su riego, ¿no? Así ya hemos dado también a todos el riego aquí, a ella también, a la planta madre, bueno, planta madre del otro, del otro color de la flor. Esta viene siendo la planta madre, bueno, este es un obsequio de un suscriptor, pues, que me la ha obsequiado y ha sido la roja que yo no tenía. Bien, esto es todo lo que yo les puedo indicar en esto para poder ayudarle a que ella se desarrolle y tenga bonitas flores. También quiero aprovechar en este video para en este mes de agosto. Bueno, qué bien, vamos hoy a saludar a todas las bellas damitas suscriptoras y gentiles caballeros suscriptores que tengan, pero un maravilloso, feliz, bendecido, alegre, explosivo, feliz cumpleaños. Bueno, Maya acostumbra desde aquí abrazarlos entrañablemente a la distancia y desearles todas las bendiciones, que sea una lluvia de bendiciones para todos y de felicidad, que lo disfruten con su familia y con sus amigos entrañables y yo desde aquí les abrazo y disfruto de la fiesta. Bueno, pues, a la salud de ustedes brindo, yo voy a brindar la copita, mi copita de vino para todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Salud, salud, ya brindo por ustedes. Bueno, aquí voy a poner mi copita de vino. Bien, pues, entonces, quiero agradecerles por haberme dedicado unos minutitos de su precioso tiempo, haberme acompañado y espero que si en algo he aportado con estos abonos naturales, orgánicos, pues, y vean que sí está dando resultado. Las plantas están hermosas, todas están bonitas, ¿no? Entonces, pues, sí, debemos seguir, pues, estos pequeños consejitos, que son nada más unos consejitos para que si ustedes también desean hacerlo, pues, se unan ahí, vean la Bruta de Maya y sigan, pues, ahí también aportando estos abonos orgánicos y tengan así una maravillosa floración, ¿no? Bueno, ¿qué más me queda? Sí, 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 por favor, por favor, agradecer de una manera pero muy, pero muy especial y agradecimiento así de todo corazón a las nuevas y los nuevos suscriptores que están sumándose cada día. Bienvenidos sean desde el último mes de la última semana de agosto y de la primera y a semana de, digo, perdón, de la última semana de julio y a la primera semana de agosto. Bueno, estoy emocionada, Maya se emociona, sepan disculparme, ¿no? Pero bueno, quiero decirles también, o sea, que es maravilloso, le doy gracias a mi Dios porque ustedes me permiten compartir, pues, estos pequeños consejitos para poder llevarlos a la práctica y realmente uno tiene que también ver si realmente esto da resultado porque de lo contrario no voy a recomendar algo que, pues, no va a ser efectivo. Entonces, sí, es efectivo, por favor, y no desechen las cascaritas de sus cítricos, las cascaritas de sus cítricos, de las cascaritas de banana y así las llevan ustedes así, las ponen, pues, a secar y entonces esto, miren, se convierte en un abono poderoso, bueno, de liberación lenta, pero cuando ya lo hagamos polvito es súper efectivo, tanto la cáscara de huevo como el platanito, ¿no? Bueno, pues, no me queda más, que mi Dios me los bendiga, se me cuidan mucho y, bueno, en este mes de agosto hay muchas fechas importantes, aparte de los cumpleaños, hay aniversarios, yo también ya celebré mi aniversario de matrimonio y, bueno, pues, lo comparto también con ustedes, hay fechas así muy especiales y, pues, sí, también 18 de agosto una fecha muy especial, hay muchos angelitos en el cielo y que desde el cielo nos miran también. Bueno, este es un video muy especial que lo quiero compartir con ustedes y no me queda más que abrazarlos entrañablemente a la distancia y a las nuevas personitas que están viendo este video por de casualidad. No se vayan de largo, no pasen de largo, toquen la puertita suscribiéndose al canal de la Gruta de Maya, activen la campanita y no dejen de regalarme su generoso me gusta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.